Como una grata experiencia, calificó el director de Univalle, Cartago, Fernando Echeverry Valencia, la terminación del primer semestre del año, el cual contó con el regreso progresivo de los estudiantes al campo universitario. Yo diría maravillosa porque nos enseñó las virtudes que tiene la tecnología, de la cual nosotros creemos que es fundamental para la transformación de nuestra región. Nos quedamos con la tecnología porque tenemos acceso a profesores desde otros sitios, de la geografía colombiana, pero también la presencialidad hacía mucha falta. Los jóvenes, hay jóvenes en la sede de Cartago y en otras sedes que no conocen la sede, o sea, no conocen el campus. No han tenido la oportunidad de ir al campus, inclusive hemos invitado a algunos y se quedan fascinados de ver la sede que tenemos en Cartago, tan ecológica y tan linda que tenemos. Entonces la idea es que ellos ya quieren venir a estar en sus salones, en sus laboratorios, y no solamente los nuevos, los que no conocen, sino los que ya son antiguos. Dando cumplimiento al calendario académico, el cual ha sufrido algunos cambios por cuenta de la pandemia, Univalle Cartago se apresta a iniciar el segundo semestre del año a partir del 8 de noviembre. Entonces iniciamos con el próximo semestre, o sea, el segundo del 2021, segundo semestre del 2021, habrá el 8 de noviembre, sin primíparos. Se hace la invitación a los primíparos para que se escriban a partir del mes de enero-febrero y estaríamos iniciando el primer semestre de 2022 en febrero, perdón, en abril del próximo año. En abril del próximo año. Entonces allí empezaríamos presencial, lógicamente, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Para el comienzo del primer semestre del 2022 en abril, se estaría dando el regreso total a la presencialidad. Ya la universidad hizo el estudio, un estudio científico, porque se utilizaron equipos de alta tecnología, energía, espacio, ventilación, aire, etcétera, y nos arrojó, pues, que la sede Cartago es de las más beneficiadas en el sistema de la Universidad del Valle, porque tenemos salones muy amplios y muy aireados. Entonces pensamos que la presencialidad va a ser muy, diría yo, en un gran porcentaje, pero seguiremos utilizando el tema de la virtualidad, porque tenemos muchos aprendizajes y cosas muy exitosas con ella. El 2022 será muy importante para la universidad, ya que se iniciarán dos nuevos programas. Entonces, para este primer semestre, que viene en el 2022, viene Ingeniería Electrónica, y para el segundo semestre de 2022, no solamente Ingeniería Electrónica y las que tenemos en oferta actual, sino también Agroindustria. Estamos trabajando para ello. La universidad avanza también en su objetivo de tener unos cinco posgrados, meta trazada por sus directivos. En febrero volvemos a proponer el posgrado que está terminando ahora a final de este año, que es el posgrado de especialización en alta gerencia, con excelente resultado. Ya tenemos personas muy interesadas y quiero manifestarles que lo más seguro es que estamos aperturando en febrero del próximo año y yo diría que las inscripciones se irán a regresar en el mes de enero. Y estamos trabajando otros posgrados. Ya nos aprobaron uno, que es Marketing Estratégico Especialización, aprobado para Tuluá y Cartago. Y vamos avanzando en otros tres. Uno de Salud, Administración y Salud Pública. Otro es la especialización en Empresas de la Construcción, Administración de Empresas de la Construcción. Y el tercero es una especialización en Robótica Industrial.